A pocos días de que termine el 2018, Micaela Tinelli reflexionó sobre la agresión en las redes sociales y levantó su copa con un claro mensaje, con el que invitó a sus seguidores de Instagram a expresarse desde la buena onda y el amor, chin, chin. Aclaro en esta publicación, borro todo tipo de mensajes negativos y bloqueo a la misma gente que los pone. Dejen de repartir odio y juzgar a través de las redes sociales. Me conocen solo por lo que ven acá. Yo a muchos de ustedes no los conozco, pero los respeto. Punto. Necesitamos más amor y cosas lindas para este mundo, escribió la hija de Marcelo Tinelli. Junto a una foto que grafica su positiva propuesta, con más de un millón seiscientos mil seguidores en su cuenta, Mica les habló a los haters, odiadores, virtuales y enfocó su mirada en las personas que opinan respetuosamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!